Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados, fue por mí, te entregaste para darme vida nueva y rescatarme al contemplarte en la cruz. Siendo Dios. 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 Esa fundación que tú abriste el año pasado en el 2020, junio 9, apenas tiene un año y aparte de cada hermano que se conecta día a día para ofrecer este santo rosario, para pedir por sus intenciones y las intenciones del mundo entero. Señor, quiero pedirte por cada uno de ellos que los sigas bendiciendo, que los llenes de fe, de esperanza y sobre todo de paciencia. Sí, Señor, de paciencia, Padre Celestial, porque muchas veces no sabemos esperar y nos desesperamos y queremos el milagro ya. Pero tú actúas justo a tiempo, siempre con mucha fe en ti, mi Señor Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, si tú estás enfermo, dale gracias a Dios, alábalo, glorifícalo. Porque la enfermedad muchas veces nos sirve, mis hermanos, para purificar nuestro interior, nuestra vida, nuestro ser. Y para poder comprender que nosotros tenemos un Dios vivo, que nos ama y que Él está pendiente de cada uno de sus hijos. Solamente que nosotros tratamos de desesperar muchas veces al Señor. Señor, sí, porque yo soy así, mis hermanos, yo soy así, por eso se lo digo. Pero hay un momento que nosotros comprendemos que es el tiempo de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Amén y amén. Así que, mis hermanos, vamos desde ya a colocar a cada uno de ustedes. Vamos a colocar a nuestra hermana en Cristo vía Facebook, Katy en Acción. Vamos a pedir por esa joven para que el Señor Todopoderoso, si es su voluntad, ella pueda obtener lo que ella está pidiendo. Vamos a pedir también por la muerte de ese joven youtubero, Jonathan, que el Señor Todopoderoso haya perdonado su acción, si es que Él lo hizo. Pero sé que, Padre Celestial, tú, con tu infinita misericordia, perdonas a cada uno de tus hijos. Antes, yo recuerdo, mis hermanos, que decían, no, el que se mató, el que se ahorcó, el que se envenenó, el que se quitó la vida, Dios no lo perdona y anda volando. No, mis hermanos. Si en ese momento se arrepiente, Dios tiene misericordia de esa alma. Así que, pidámosle al Señor por las almas que lastimosamente toman esa decisión, porque viene el enemigo y los toca. Vamos a pedir por las almas del purgatorio en general, principalmente las que no tienen quien ruegue a Dios por ellas. También vamos a colocar la salud de su santidad, Francisco I, por esa cirugía que ha sido un éxito, gracias a Dios, y que, pues, hasta este momento Él está bien y seguirá bien, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén. Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gracias mi Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias Padre Celestial, queremos pedirte en esta decena por todos los inmigrantes del mundo entero, por esos hermanos que vienen en busca de una mejor vida para sus familias y tal vez no pueden cruzar la frontera o surge algún imprevisto. Queremos pedirte por todos esos niños que en este momento vienen atravesando, por esos padres que ahora la moda es dejar a los niños como decimos en la frontera. Es duro mis hermanos, pero como madre yo no lo haría, porque no sé si en verdad un alma generosa va a encontrarlos o pueden encontrar la muerte. Hay que pensarlo mucho padres de familia, hay que pedirle al Señor Todopoderoso que Él sea siempre nuestra guía. Pidamos por todos los inmigrantes, principalmente los que tal vez han sido amenazados y han salido de sus países, o porque ya no pueden más con esa situación porque su país pues ya no tiene todas esas, ¿cómo les diría? No son comodidades sino que la falta de trabajo, el hambre, tanta situación que viven los países, mis hermanos, y que por eso deciden emigrar. Vamos a pedirle al Señor por cada uno de los inmigrantes, que el Señor Todopoderoso en todo momento siempre sea su guía. Y también vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que cubra con su manto a todos los niños del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, por escuchar nuestras súplicas. Gracias por todo lo que tú estás obrando en cada uno de nuestros hermanos. Dios, queremos colocarte la conversión del mundo entero y nuestra verdadera conversión. Queremos pedirte, Señor, que nos llenes de sabiduría, de entendimiento. Gracias, infinitamente, gracias. Seguimos colocando a todos los presidentes del mundo entero. Queremos colocar a Nayib Bukele, al presidente Biden. Queremos presentar a todos los países que en estos momentos están en dificultades. Que están teniendo ese aumento acelerado del COVID-19, como en Guatemala, que todavía, pues, no llegan esos lotes de vacunas. Queremos pedirle también al Señor, por esa variante Delta que ha aparecido, que esta vacuna que algunos nos hemos puesto, a algunos nos protege de esta variante, y a otros, según los médicos, no protege. Vamos a pedirle al Señor, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por esta hora en que tú inspiraste, Jesús. porque es la hora en que nosotros tenemos este encuentro contigo, Padre Celestial, en donde imploramos tu misericordia para el mundo entero. Queremos pedirte en esta tarde por los microempresarios, esos pequeños emprendedores que apenas tienen cómo sobrevivir. Queremos pedirte por ese no negocio, mis hermanos, porque no es negocio quien tenga solamente un cartón de huevos para vender. No es negocio, pero esos cuatro o seis huevitos que les quedan, con eso sobreviven. Queremos pedirle al Padre que esté en los cielos, que multiplique esa ventecita, que le dé sabiduría a esas personas, para poder seguir adelante. Que desde ya el Todopoderoso derrame lluvia de bendiciones sobre esos emprendedores que quisieran salir adelante, pero no pueden, por falta de recursos económicos, por falta de clientes, por lo que sea, Señor. Tú conoces esos lugares. Bendícelos Padre, bendícelos Padre, bendícelos y que nunca falte el pan de cada día en los hogares. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Y en esta decena, Señor, queremos darte gracias por escuchar nuestras súplicas. Gracias, Padre amado. Por todo lo que tú obras a esta hora, queremos colocarte a todos los ancianitos del mundo entero. Principalmente los que han sido abandonados. Queremos colocarte a esos ancianos que sus hijos o nietos mandan a pedir por no trabajar. Queremos pedirte por cada ancianito que ande vagabundo y que no tenga un techo donde dormir. Por todo lo que están en una cama. Queremos darte gracias a Dios por esos hijos que a pesar de la edad no sienten que es una carga para ellos. Quiero darle gracias a Dios por la vida de Connie Furlong, que su papá tiene 90 años, mis hermanos, y ahí lo tiene con ella, dándole ese amor de hija. Ese es un ejemplo, mis hermanos, para todos los que tienen sus papás en edad avanzada. Que los disfruten, porque cuando ya no están, duele no tenerlos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, sentí confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, sentí confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumenten nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos. No se olviden suscribirse al canal, ahí se lo dejé. Tenemos la página que es la Fundación Divina Misericordia y tenemos el canal en YouTube que se llama también Fundación Divina Misericordia. Ahí les dejé el link para que se suscriban. Recuerden que necesitamos esos mil suscriptores para poder transmitir en vivo. Que el Señor lo bendiga grandemente, paz y bien.